¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial. Hoy vamos a aprender cómo conseguir la túnica del elegido en Zelda Breath of the Wild, ¿vale? Como veis, estamos en la aldea Kakariko, ¿vale? Os pongo el mapa, ¿vale? Para que sepáis dónde estamos, ¿vale? Estamos aquí en la aldea Kakariko y realmente ello es la siguiente... la siguiente misión que tengo. Recuerdos en imágenes. Es una misión principal de la historia, ¿vale? ¿Y qué tenéis que conseguir para hacer, digamos, proseguir con esta misión, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es haber descubierto 3 de los 12 o 13... no recuerdo ahora mismo exactamente cuántos son. 12 o 13 recuerdos, ¿vale? Tenéis que haber conseguido 3 de ellos. Yo ya he conseguido todos, entonces, pues... venís a hablar aquí con la buena de Impa, ¿vale? Que os va a contar un rollo. ¿Ya has localizado los 12 lugares de las imágenes y los has visitado todos? Supongo que ha llegado el momento de hablarte sobre el recuerdo que te falta. Verás. Está cascada, Impa, ¿eh? La princesa Zelda me dio instrucciones muy específicas para que te mostrara esto al final. ¿Vale? Esta es la imagen del último recuerdo. ¿Te resulta familiar? Está solo a medio día de camino desde la aldea. Debes acudir allí y recibir el mensaje que la princesa Zelda me dejó para ti. Vale. ¿Os acordáis que en el vídeo de los recuerdos había un recuerdo que no conseguía... Que no conseguía descifrar, ¿vale? Pues es este, solo que hasta que no hablas con Impa, pues, obviamente, no se activa. Ahora que has experimentado en tu propia piel los recuerdos de la princesa, deberías ir recuperando tu memoria. Te entregaré algo ahora, antes de que se me olvide. La túnica del elegido. Prenda exclusiva de los cinco elegidos que se ganaron el favor de la familia real del antiguo reino de Hyrule y llevarla puesta a revela secretos de los enemigos. Son ropajes tuyos que había guardado la princesa. Los tejieron especialmente para ti cuando te convertiste en elegido. Procura tratarlos con la deferencia que les corresponde. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo habéis adivinado. Vamos a equiparnos la túnica y liana, ¿vale? Mirad. Mirad cómo me queda, ¿eh? Me queda... Me queda... Que me hago invisible. Mirad cómo me queda, ¿eh? Bueno, chicos. Y para terminar, el último recuerdo, ¿vale? Lo tenéis justo... Si estamos aquí en la aldea Kakariko, ¿vale? Lo tenéis aquí, ¿vale? En la llanura de Mogur, en el pántano de Kukun. Así que vamos a irnos al... Santuario de Ajuz. O aquí a Picos Gemelos. Igual llegamos mejor desde Picos Gemelos. Fijaos lo que os digo. Y venimos por aquí. Podíais haberos teletransportado a ese santuario que está ahí abajo, pero... Yo creo que al final vamos a ahorrar más caminos si lo hacemos así. O sea, vais a ir más rápido. Si lo hacéis así, que si lo hacéis desde el santuario. O sea, al final tenéis que ir andando. Venimos por aquí. ¿Vale? Y justo donde tengo marcaos... Ahora sí... Veis que aquí se nos ha activado otro recuerdo. Recuerdo que antes no estaba. En el... En el vídeo de todos los recuerdos, visteis que estuvimos por aquí y que no había nada. Porque no habíamos ido a hablar con Impa y no teníamos la túnica iliana. Así que... Vamos a ver este recuerdo. ¡Gracias! ¡No sigas! ¡Basta! ¡Es suficiente! ¡Salva tu vida al menos! ¡Te lo ruego! ¡No! ¿Eso ha sido... mi poder? ¡No! ¡No, Link! ¡Resiste! ¡No! ¡No puedes rendirte ahora! ¿Aún hay esperanza? ¿Puedes...? ¿Salvar a Link? ¡Alteza! ¿Estáis bien, Alteza? Debo encomendaros una misión llevada a este joven al Santuario de la Vida. ¡Daos prisa! ¡Está muy débil! ¡No le queda mucho tiempo! Link... Has logrado recuperar todos los recuerdos del tiempo que pasamos juntos hace cien años. Sigo aquí... Espero en el castillo de Hyrule. Sé que llegará el día en que vendrás al fin a derrotar a Ganon. En fin, chicos. Espero de verdad que os haya servido muchísimo, muchísimo esta guía sobre cómo obtener la túnica del elegido. Si es así, solo, solo si es así, ya sabéis de sobra lo que toca, dadle un buen me gusta a este vídeo. No olvidéis suscribiros justo por aquí al canal para mucho, mucho más. O también podéis ir a ver otro vídeo justo por aquí. Nada, chicos. Como siempre, como no, yo os esperaré en el próximo vídeo. Un saludo a todos.